Recuerda, marcamos la pauta en información. Una colaboración entre Imperio Informativo, somos Grupo Ritmo Sol. Hola, los esperamos este 6, 7 y 8 de octubre en la feria de la trucha y el aguacate para que puedan probar todas las versiones de trucha, muy muy ricas, se los recomiendo bastante para que puedan venir a comprar los aguacates y agua y cemento. A base de todos los productos que tenemos aquí dentro del municipio, pues se ve que la combinación perfecta es la trucha con el aguacate. Como puede ver, aquí hay una trucha al mojo de ajo, aquí hay una trucha a la hawaiana, ahí hay una trucha a la diabla, en aquel platillo de aquel, está el papel aluminio también, encontramos una trucha estilo veracruz, se podría decir veracruzana, un ceviche de trucha, un aguachile de trucha, un molcajete, donde vamos a exponer ahorita la degustación para las personas que nos visitan. Pues más o menos un promedio como de 150 pesos, dependiendo también el tamaño de la trucha, porque nosotros somos los que la consumimos para dar un buen precio al público. Los esperamos aquí en Donato Guerra, la familia Alcántara Jaramillo, para que prueben nuestros productos, nos pueden seguir en el Face como Mariscos Camarroy, que es el nombre de la empresa, y pues estamos ubicados dentro del mercado de Donato Guerra, mercado municipal de Donato Guerra. Caminos entre veredas, tenía sus cuevas, hechas a su estatura, Fuente Grande fue el lugar, como olvidar esa famosa fuga, y varios años atrás...